¡Hola a todos en Berkunday! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estamos en MCSG! ¡Bueno, chicos! Estamos en una partida nocturna, ¿vale? Estamos... Ah, es que ha sonado algo de terreno, ¿vale? En Minecraft. Estamos en una partida nocturna, ¿vale? Estoy jugando de noche y estoy subiendo el tono de voz. No sé por qué, pero no debería, ¿vale? Porque si no me hacen un came-came en la cabeza. Vale, me han quitado una espada, me van a dar con la espada, a cero caso. Me van a dar con la espada. No, no me dan. ¡Gi-gi! Toma gallo, ¿sabes? Gallito. Y bueno, ese tiene hacha, espero que no me vean. Estoy aquí haciendo sí, estoy detrás tuya, ¿no? No me ven, ¿no? Vale, bueno. Bueno, hasta luego. Un abruzo. Y bueno, vamos por arriba a ver qué tal se nos da esta partida. Llevo tres partidas perdidas seguidas, ¿vale? Desde que empiezo a grabar porque... Eh... No por los hackers ni nada de eso, no. Porque soy sumamente subnormal. O sea, es que... Haceros caso... Mira, voy a hacer una boss kill. Haceros caso de que voy a hacer una boss kill. ¿Queréis ver cómo hago una boss kill? Espérate que me tengo que dar prisa. Mira, mira, mira. La boss kill, ¿eh? La boss kill. No, 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 no sé si... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado aquí. No sé. Pero lo único que sé es que me he quedado medio corazón. O sea... ¿Reilly Nigga? ¿Les he hecho la boss kill? No, no. ¿Qué ha pasado? O sea, no sé. Después en el vídeo lo veré a cámara renta. A cámara renta. Después en el vídeo lo veré a cámara renta y veré si una boss kill o no, tío. Pero han muerto dos, ¿eh? Se han tirado dos y han muerto dos. O sea... ¿What the fuck ha pasado ahí? Por favor. O sea, que alguien me lo diga. Que me ponga la repetición ya. O sea, la repetición ahora. Vale, nada. Se ha pillado el que está ahí dentro, obviamente. Esta ruta es muy común en la gente. Vale. ¿Caña? No. Vale, pues como está ahí dentro... Vamos a pillar este cofre. A ver si tenemos la maldita suerte de... No lo creo. O sea, ¿en serio? ¿Tengo caña? O sea, ¿tengo caña en un cofre? No me lo creo. Que me haya tocado caña. Ahí. O sea... Suerte, tío. Ah. Parguela. A ver. Está aquí el tío, obviamente. Aquí lo veo. Ah, son team. Ja, 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 ja. Aquí esté. ¿Tienes para dónde? Vamos a mantener la posición. Vamos a dejar unas tonterías. Y vamos a hacerlo bien. ¿Qué cojones? Me he asustado. O sea, lo único que tengo que hacer es cuando salte ese bloque, dale con la caña. Así se cae y puedo ir a por él. O no. O no, porque soy un tonto, ¿vale? También puede pasar eso. Me va, me va. Es que, tío, macho. ¿Cómo te tira a por mí, macho? ¡Ay, qué parguela! Vale, no, no, no. Que viene el team, que viene el team, que viene el team. No, plix. No, plix. Yo parguela, tío. Vale, gracias por darme. Me ha salvado la vida. Gracias por tu toque me ha salvado la vida. ¿Por qué no me he montado en el barco? Y os digo, ¡hasta luego, Luca! Y me piro. Y no me veis el pelo. ¿Me puedo cargar a ese, el team? No sé si cargármelo. No, no sé. Ah, se me ha roto el barco. Nada, voy a intentar cargármelo, ¿vale? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que me lo cargo o no? Vale, doble hit. Vale, GG. Me va a dar un hit, creo. No, 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 no. Vale, sí me va a dar un hit. Vale, no vamos, no vamos, no vamos. Vamos a irnos. Sí. Vamos a tirar el arco ahí. Vale, tiene un arco. La he mirado porque sí va a tirar por el arco. Vale, tiene un poco de armadura. Así que... Vamos a hacerla así en body span. Ya se va. Yo creo que lo matamos con la flecha solo. Vale, GG. Joder, tío. No hemos fallado ninguna. Bueno, bueno. Hemos cargado un team por aquí. Así de buenas maneras. Así... Oh, un underpin. Nice. Sí, sí. Thank you for your underpin. Gracias por tu underpin. No sé dónde usar. Ya sé dónde voy a usarla. Ya sé dónde voy a usarla. Dónde lo utilicé una vez. La utilicé una vez. Y lo voy a intentar utilizarla. Si sale mal, me muero, básicamente. Si sale mal, muero. Fatality. Yo sé para qué es un Fatality. Es que no tiene infancia. Qué más gallo. Un Fatality es... En el Mortal Kombat. No sé si sabéis cuál es ese juego. Pero es un juegazo recomendado a todos. Mortal Kombat. Que no sepa cuál es. Que lo busque en Google. En Google. En YouTube. Hay un montón de vídeos de ese juego. Es una pasada, tío. Hay un montón de skins de Mortal Kombat. Yo me he conseguido... Me he considerado Fangil de Mortal Kombat. Es una pasada el juego. A mucha gente me gustará. Sobre todo a las madres no les gustan. Hacedos caso. A las madres no. Porque a mí no me dejaban comprármelo. Y hasta que no tuve mayoría de edad. No me han dejado comprármelo. Y no van coña. O sea, no sé... Yo no era el típico muchacho que decían... Vale, te dejo comprarte un juego de mayores 18. Ni de coña. O sea, muchos niños, ¿vale? Porque son... Vale, vale. Este me ha visto. Muchos niños juegan a juegos de mayores de 18 años cuando no pueden. Y a mí no me dejaban. O sea, yo no jugué a Call of Duty hasta que tuve 16. Y va en serio. ¿16 o 12? No, no, 16. En 12 años no existía la plata en tensión. La plata en tensión, eh, cuidado. La Playstation. Me va a hacer un spam el primo. Vale. Vale. Tengo un underpair, pero paso. Tío, ¿pero qué pasa con tu rollo? Mira, me suicido por ti, tío. Eh, nada más que hace los hitting. Está con la 1.7. Vale, allí. Eh, te veo, te veo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Ya está. Vale, ya está. Vamos a hacer tonto con el pobre espectador. Give you armor. Give, give, give. Give you armor. Give you armor. Hasta luego. Vale. Qué pena que no pueda hablar por el chat de los muertos. No, tío. Me va a estar molestando toda la partida. It's my team. My team, my team. My team, 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 team. Se lo digo porque básicamente que no me moleste, ¿vale? Que muchos cabrones se ponen delante mía. O sea, con esto del bug se ponen delante mía. Vale, he visto un tío allí. ¡Un team! ¿Otro team, macho? Pero por la noche, ¿qué pasa? O sea, juego poco por la noche, pero por lo que veo hay muchos team. Joder. Me he tirado las de flecha en el medio. ¿Dónde están? No sé dónde están. El checkpoint puede ser... No, aquí. Vale. Vale. Vale, vamos. Let's go. Hola. Vale, muy bien. Sí, señor. PSG. Ah, vale. Muy rico. Espérate, espérate, espérate. No. Mierda. 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 No, me han descubierto. No. Están... No, tío. Mierda. Me han descubierto. No, me cago la puta. No, tío. No. Mierda. Mierda. No. Creo que no me han visto. O sea, no me han visto como humano. No me han visto como humano. No. Cállate, cállate. Cállate, cállate. No me han visto como humano. O sea, esto... O sea, esto puede ser la troleada. Padre, tío. O sea... What the fuck? ¿Qué cojones? Eh... Eh... ¡No! 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 ¡Me han descubierto! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! 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 ¡No! Tío. ¡Sin gilipollas! ¡Sin gilipollas, tío! ¡Sin puto subnormal! ¡No, tío! ¡A la otro team! ¿Pero qué es esto? ¡Ponte la armadura! ¡Ponte la puta armadura, tío! ¡Qué parguela que soy! Es que me cago en todo, tío. Casi, casi, tío. Casi cuela, macho. Venga, va, va. La rapiña del siglo. ¡No! Vale. Vale, vale, vale. Vamos a regenerar hasta la de max. Vale. ¡Uh! ¿Vale? Madre mía, tío. El desapercibido. El desapercibido me llamaban a mí. ¡Hostia puta, tío! Casi, casi se las cuelo, tío. Casi se las cuelo, macho. Espero ganar la partida porque ha salido bastante guapo eso, tío. O sea... ¿Por qué poco? Vale. Se ha tepeado y ya sé dónde está. Está ahí arriba. O sea, ¿por qué poco, tío? Vale. Vale. ¿Otra más? ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh! Madre mía, chavales. O sea, qué partida, ¿no? ¡Qué partida, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta partida. O sea, rapiña... O sea, no... ¿Cómo le llamo esto? Infiltrado. Ahí, ¿eh? Infiltrado en el team. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta partida. Dadle a like, comentar si os ha gustado. Y adiós, espada. ¡Fuey!